Desde hace mucho tiempo que yo Empecé a mirarte y a enamorarme Sin tener un beso De esa boquita que me lleva al cielo Y yo que soy bien terco A veces te hablo y tú no me respondes Te desapareces y me olvidas Uh la 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 Mi niña pa' dónde va Uh la 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 No te haga la difícil más Uh la 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 Bonita pa' dónde va Uh la 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 Si no es difícil pa' mí es fácil ma Sientes que Uh la 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 Uh la 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 Bonita pa' dónde va Uh la 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 Si no es difícil pa' mí es fácil ma Sale esta noche conmigo Junta tu cuerpo y el mío Voy a quitarte ese frío Voy a quitarte ese frío Que tienes siempre Sale esta noche conmigo Junta tu cuerpo y el mío Voy a quitarte ese frío Que tienes siempre Hace mucho tiempo que yo Hace mucho tiempo que yo Empecé a mirarte y enamorarme sin tener un beso De esa boquita que me lleva al cielo Uh la 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 Mi niña pa' dónde va Uh la 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 No te haga la difícil ma Uh la 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 Bonita pa' dónde va Uh la 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 Si no es difícil pa' mí es fácil ma Uh la la Alkin Sánchez No, 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 no Sky No entiendo Bostima Bostima Fade Infinity Music